Un recorrido clásico en el sur de la provincia del Neuquén es el que une San Martín de los Andes y Villa Langostura. Ambas localidades forman un corredor turístico muy popular tanto en invierno como en verano. En este video les vamos a contar qué lugares visitamos nosotros en estos destinos y qué otros lugares cercanos pudimos conocer. San Martín de los Andes A 430 kilómetros de Neuquén capital, San Martín de los Andes es una ciudad de montaña. Sobre la costa del Lago Lácar, una de las ciudades cordilleranas más hermosas y emblemáticas de la Patagonia argentina. Su arquitectura particular, con piedra y madera, sus calles repletas de rosales, su variada oferta cultural, sus opciones de alojamiento y gastronomía, la hacen una de las más elegidas a la hora de planificar un merecido descanso. El Lago Lácar, ya sea desde las playas del centro, como desde las otras más alejadas, como es el caso de la playa Catritre, suele ser el lugar elegido para disfrutar, aunque el senderismo es una de las actividades que más se realiza. Muy cercano a la ciudad de San Martín de los Andes se puede visitar el Lago Lolog, que deslumbra con sus playas que son ideales para disfrutar a pleno la naturaleza patagónica. Cuenta con áreas de camping libre, alquilar de kayaks y una gran cantidad de trekking para hacer en sus alrededores. San Martín de los Andes es también la puerta de entrada al Parque Nacional Lanín, un volcán espectacular al que se accede desde la ciudad de Junín de los Andes. Ingresando desde allí podrán visitar el Lago Huechulafquem. Siguiendo por ese mismo camino se encuentra la iglesia María Auxiliadora de Paimún, y más adelante el Lago Paimún, la cascada y la base del volcán. Este parque es el tercero más grande de Argentina. Otro de los lugares que podrán visitar son las playas de Yucco, la cascada Chachín, Puerto Pucará, Lago Nontué, y Quilaquina. Esta última se encuentra a tan solo 18 kilómetros de San Martín de los Andes, sobre la margen sur del Lago Lácar. Otros puntos a visitar en San Martín de los Andes son sus miradores. Uno de ellos es el Mirador Arrayanes, al que se puede llegar en vehículo, bicicleta o a pie. Está a tan solo 5 kilómetros del centro de la ciudad. Otro muy conocido es el Mirador Bandurrias, desde el que se puede ver cómo el Lago Lácar se extiende hacia el oeste hasta perderse cerca de la frontera con Chile. Hay lugares durante el ascenso donde se puede observar la ciudad. Muchos eligen hacer el camino para llegar hasta aquí a pie, y es por un frondoso bosque, pero también se puede llegar con los vehículos. Este mirador se encuentra en una zona perteneciente a la comunidad mapuche, Curruinca, y si extienden en el lugar un poco el paseo, pueden disfrutar de la playa de la Islita, un lugar ideal para pasar la tarde. Villa Lago Meliquina A solo minutos de la ciudad de San Martín de los Andes, por la ruta 40, se encuentra el desvío que nos lleva a esta pequeña aldea, bautizada como Villa Lago Meliquina. En el camino vamos a ir bordeando su lago. Este es un lugar que posee los encantos suficientes y los servicios necesarios para adoptarla como un destino a la hora de salir de vacaciones por la Patagonia Argentina. Villa Meliquina es excelente para la práctica de distintas actividades de aventura, entre las que sobresalen las caminatas, las cabalgatas y la pesca con mosca, que es algo que caracteriza a esta región lacustre. Si atraviesan la villa, pueden seguir camino hacia Paso Córdoba y en el trayecto acercarse a los cajones del Calefú y Casa de Piedra, que tienen hermosos pozones de agua turquesa. El Paso Córdoba es un camino zigzagueante y en ascenso, tiene gran belleza. Al llegar al final del recorrido, tienen un mirador que es un punto panorámico de privilegio. Villa Langostura. Aproximadamente 90 kilómetros de Meliquina y 110 kilómetros de San Martín de los Andes, se encuentra rodeada de lagos, bosques y montañas. Es considerada el jardín de la Patagonia y una de las localidades más bonitas de este área cordillerana. Van a poder visitar su centro comercial, el Cerro Vallo y en el camino hacia este recorrer sus tres miradores y también la Cascada del Río Bonito, que se encuentra a 200 metros del camino. Otro lugar para visitar es Puerto Manzano, hacer un recorrido por sus calles, de frondosas arboledas y sus lindas playas. Si nos alejamos un poquito más del centro, es una excelente opción ir a disfrutar del atardecer en alguna de las playas del Río Correntoso. También pueden acercarse a la zona del puerto y en el camino antes de llegar van a ver su emblemática capilla. Muy cerquita de allí van a encontrar el ingreso al Parque Arrayanes, donde van a poder disfrutar de sus playas y también de sus senderos, los cuales tienen diferentes miradores, pero también tienen un recorrido extenso que los lleva hasta sus famosas pasarelas. Pero si no quieren caminar tanto, tienen la opción de ir a Bahía Manza y tomar alguna de las embarcaciones que los van a acercar hasta su ingreso. A ese mismo lugar van a llegar las embarcaciones que realizan la excursión desde Bariloche. Una vez que llegan allí, a lo largo del bosque van a poder recorrer diferentes sectores, pero uno de los puntos de mayor interés es la hermosa Casa de Madera, que se encuentra inmersa en el Bosque de Arrayanes, que se ha visto reproducida innumerablemente en las fotografías de los visitantes. Villa Traful A 57 kilómetros de Villa Langostura y a un poco más de 100 kilómetros de San Martín de los Andes, se encuentra esta villa turística, perteneciente al Departamento de los Lagos. Es uno de los mejores enclaves donde la naturaleza permanece virgen, con frondosos bosques. Es ideal para realizar cabalgatas y caminatas. Hay hosterías y cabañas y también campings organizados o libres para los que prefieran vivir cerca de la naturaleza. Acá van a poder visitar el Mirador del Viento, el puerto, y también desde allí hacer alguna excursión al bosque sumergido. Siete Lagos Un paseo infaltable entre estos dos destinos es el Camino de los Siete Lagos, que es una ruta escénica que va desde Villa Langostura hasta San Martín de los Andes. Recibe este nombre, ya que hay siete lagos a lo largo de este tramo de la Ruta 40. En realidad, los lagos son más si es que nos desviamos un poco de la ruta. Los que se divisan desde la ruta son el Correntoso, el Escondido, El Espejo Grande, Villarino, Falkner, Macho Nico, y Lácaro. Tomando pequeños desvíos desde la ruta, se puede acceder también Lago Hermoso, Traful y Meliquina. Este recorrido lo van a poder hacer en dos horas, en dos días o en dos semanas. Todo depende de cómo hagan el paseo. Si es que van a acampar en cada lugar o quieren disfrutar directamente de sus parajes, darse un baño en sus aguas o hacer trekking en los lugares aledaños. Estas fueron nuestras opciones al visitar estos destinos. Seguramente habrá alguna más, pero esperamos que este resumen les sirva de guía si es que tienen en mente para su próximo viaje visitar estos lugares. Como siempre, les mandamos un beso grande y los esperamos en el próximo video. ¡Gracias!